Desaparecen poco a poco. El blanco y el amarillo es víctima del paso del tiempo y las inclemencias del clima. Este es el panorama que se vive en varios tramos de la carretera interamericana sur en Pérez Celedón. La demarcación es casi nula en algunos sectores como queda claro en las imágenes. Uno de esos casos, el tramo de 800 metros que va desde la salida de Santa Cecilia hasta los semáforos de Brasilia. Es muy difícil, más para gente que no conoce la calle, se le hace mucho más difícil ver para dónde tiene que coger o dónde tiene que parar. Está peligrosa la calle, tienen que marcarla porque está sin marcación, es muy peligroso, está muy feo eso, en la noche no se ve nada. Es muy importante que la vuelvan a marcar, mucho congestionamiento aquí vial, muchas entradas, muchas salidas, es muy importante que la vuelvan a marcar. Como se ve en las imágenes, la velocidad permitida es ilegible en este sector en la señalización horizontal y durante la noche es aún peor según los conductores que tienen que pasar por este punto. Sí, no, no, no se ve, digamos, ya en horas de la penumbra entre 5 y 6 que ya se oscurece, uno tiene que jugársela porque la demarcación está totalmente borrada. En esa parada ahí, en esa parada que está ahí de los semáforos, uno tiene que adivinar porque la demarcación es nula. La mala demarcación también provoca que los conductores se realicen maniobras indebidas a la hora de salir hacia la carretera principal. Porque ahora sin demarcación usted, si sale de pavones puede tirarse hacia Sinaí o puede coger para cualquier lado, es decir, los semáforos no le dicen a uno para dónde puede ir, entonces usted puede hacer lo que quiera sin demarcación. Los ciclistas también se quejan por esta situación, pues las líneas de los costados son la guía para transitar en estos vehículos. Es una parte, pero la parte casi está sin, o sea, ya está borrada completamente. Y nosotros que andamos en bicicleta siempre nos andamos cuidando, andar en el espaldón, de la raya para adentro, por el peligro de los carros, más aquí en la carretera, aquí en la pista. Pero la línea no se ve. Pero la línea no se ve. Hay partes que hay que, ¿cómo es? De calcularse, calcularse, porque a veces la línea centro está un poquito más, un poquito, pero ya de menos. Esta carretera tiene gran cantidad de salidas, lo que hace que los conductores en ocasiones tengan que adivinar para realizar alguna maniobra y otros hasta se aprovechan de la situación. Pero en la noche aquí hacen lo que quieran. La gente coge esta calle y se mete a zapabones rápido. En algún momento hasta existieron los conocidos gatos, que ahora son historia. No hay gatos. Bueno, los gatillos que hubieron un tiempo ya no están y la demarcación en pintura cero. SN Sur Noticias intentó comunicarse con los encargados de realizar los trabajos de demarcación, pero el departamento de prensa nos informó que fue imposible localizar a un vocero. También lo intentamos con la ingeniera encargada de la zona, pero en su celular solo salió la contestadora. Seguiremos buscando una versión para conocer cuándo habrá una nueva demarcación en esta importante vía en el Cantón Generaleño.